Es muy importante poder estar aquí en nuestra Universidad Nacional en el marco de un festival que en su quinta edición ya es una política cultural de Río Cuarto, el Otoño Polifónico que durante muchos años estábamos en la ciudad esperando un festival que nos caracterizara y la verdad que cada año que pasa adquiere más relevancia, más participación, más popularización entonces que se pueda hacer en la universidad para nosotros es muy importante así que hemos venido con Fernando Sanzatelli, nuestro subsecretario de Cultura y nos está recibiendo para nosotros muy importante la vicerectora y todo su equipo y vamos a estar yendo ahora al aula mayor a una representación en el marco de las intervenciones que no solo tienen que ver en el anfiteatro como va a ser hoy la apertura formal del Parque Sarmiento también en lo que significa nuestro teatro municipal sino en muchos otros espacios municipales que se han recuperado como los espacios que recién les mencionaba y otros que son espacios accesibles, gratuitos, al aire libre y también en nuestra universidad, así que muy muy feliz Como decía, la quinta edición ya es un ciclo esperado que la gente ya ha adoptado como propio Sí, yo lo mencionaba cuando hicimos la presentación esta semana que hace cinco años cuando Hernando me planteó la idea la verdad que teníamos muchas dudas porque si esto de un festival polifónico podía a su vez tener popularidad y podía tener participación masiva de los vecinos y la verdad que la sorpresa para bien ha sido que cada año más participación y los ensambles que se realizan entre las orquestas sinfónicas, provinciales, municipales y los artistas de reconocimiento internacional como los que vamos a disfrutar en estos días han sido brillantes y esto no va a ser la excepción y esperamos que este año sea el mejor de todos así que estamos empezándolo recién acabo de venir de la escuela normal en otra intervención para los chicos, para los estudiantes primarios y secundarios con música e interpretación de películas que fue muy lindo en la Plaza Roca también muchísima gente y seguimos con una grilla que va a tener intervención en el Palacio de Tribunales en escuelas, ahora en la universidad y la verdad que muy contentos y con mucha expectativa invitando a los vecinos de Río Cuarto de la zona del sur de la provincia que vengan y que disfruten de esta quinta edición del Otoño Polifón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!